La Mutual de Protección Familiar tiene como objetivo brindar una protección integral a la familia en todas las etapas de su vida. Tenemos una gerencia de servicios económicos, una gerencia de servicios sociales, una gerencia de servicios de salud. La Mutual tiene el centro médico diagnóstico que hemos inaugurado hace un año. Logramos un subsidio por parte de Linaes con el cual hemos adquirido el mamógrafo, un aparato clave para el control de la mujer en forma completa. Algunas cuestiones que nos enorgullecen es tener una biblioteca para nuestros asociados. Hay un instituto de formación y capacitación. Hacemos cursos de cuidadores domiciliarios en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos una alta apreciación respecto a que el mutualismo tiene que ser, como lo dije nuestro nombre, protectora de la familia. Gracias.